Yo siempre me he mostrado súper abierto ante esos temas pero lo que más me quiero mostrar abierto es que aquí hay de todo LCD, plasma, playstation mi cabrón chico, juega con el playstation y solamente quiere competir quiere competir en Winning Eleven y Winning Eleven es un gran juego, el PES 2010 lo puede encontrar aquí en ABCD también, ¿o no? Ah bueno, pero se te puede mandar a Providencia tenemos convenios con todos sus jugadores también Me gasté como 8 millones de dólares ahora estoy pato así que ABCD me contrató como rostro para ver si puedo igualar la plata que me eché